Que no, que nadie me obligó a irme con ellos, nadie me obligó, que pesados sois por el amor de Dios, que nadie me obligó a ir con ellos, vinieron 5, si efectivamente, y me dijeron te vienes, y yo donde, dijeron de putas, y dije muy bien, y dije pues nada, ábreme si puede la verja y que me voy, y me fui yo con ellos, no es que nadie me haya obligado, ni raptado ni hostias, me fui yo con ellos, y lo que estáis diciendo del tranvía, al tranvía entramos, sí, pagando, ahí pago todo Dios por entrar en el, en el trenecillo ese, ahí pagamos todos, después decís que si el alcohol, yo bebí alcohol como todos, claro, que, que hay de malo, una noche que salgo de fiesta, me vais a echar en cara, si tomo o no tomo alcohol, que viene todo esto, las pastillas, que se está comentando, que si tomé pastillas o no, si tomé, 7 pastillas, bueno, como digo, una vez que salgo, cada, cada, cada milenio, no me puedo tomar yo mis pastillas, mi alcohol o lo que me dé la gana, una noche loca la tiene cualquiera, a ver, a mí nadie me obligó, ahí están las fotos, la felicidad que llevaba yo en la cara, la felicidad que llevaba yo en la cara, está ahí, la prueba, así que no digáis tonterías, de que si me raptaron o no sé qué, fui porque me dio la gana, eh, y dejadme empatía con el micro, que ya está bien, de tanta tontería, y dejadme empatía con el micro ese, eh, estoy ya está, te voy a escupir en la boca, mira ahí, eso, por una vez que salgo, por el amor de Dios, es por decir, que si el alcohol, yo bebí alcohol como todos, claro, yo, 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 yo Gracias.